¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy vamos a tratar de un tema que se habla muy poco, sin embargo es sumamente importante. El suicidio, señores. Recientemente es que hemos escuchado varias cosas que nos preocuparon y que nos hicieron hacer este programa lo antes posible. Leímos hace poco que en South Korea se le exige tanto al estudiante que se ve gran número de estudiantes que se suicidan ante el estrés del estudio. También escuchamos recientemente el problema en el ejército. La cantidad de soldados que se suicidan durante el proceso bélico o después del proceso bélico. Teniendo en cuenta ese fenómeno del suicidio, pues hemos querido traer hoy nuevamente, porque ya es habitual entre nosotros, tener entre aquí al doctor Sergio Llanes. Doctor Sergio Llanes, que recientemente me sustituyó en un programa que yo no pude venir por razones ajenas a mi voluntad. Le digo muchas gracias al doctor Sergio Llanes por lo bien que me suplió en dicho programa. Y sin más, comenzaremos. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Mira, antes de desarrollar el tema, verdaderamente quiero darte las gracias por esta invitación y por el tema que vas a tratar, que se trata muy poco en la televisión. Generalmente tú nunca oyes hablar del suicidio, un programa sobre el suicidio. Se habla mucho de los noticieros, de homicidio y esto, pero suicidio. Y es una verdadera realidad. Hablaste de los soldados, hablaste de los estudiantes de Corea del Sur, pero hay que hablar de los adolescentes y los niños que se están suicidando. A nivel mundial, y vamos específicamente a dirigirnos aquí en este país, niños y jóvenes. Por ejemplo, es la tercera causa de muerte en los adolescentes o en los jóvenes desde 19 a 24 años. Y es la sexta causa de muerte en los niños entre 5 y 14 años. Y nadie habla de esto o no se habla de esto. Increíble, increíble que un hecho tan importante, sin embargo se ocupan en tantas otras cosas que no tienen esa importancia. No es que dejen de ser importantes, pero quizás es esto que nos toca tan directo que después tocar a un hijo, a un primo, un sobrino, a alguien muy cerca de uno. Y sin embargo apenas se habla de eso y no se educa lo suficiente para que eso no suceda. Hablaste de algo extremadamente importante, no se educa. O sea, si se le diera más información a la población, específicamente a la familia, de cómo podemos detectar cuando uno de los hijos nuestros, de los nietos, o de los parientes, o de los hijos, o de los amigos, están confrontando, o están pasando una situación que puede crearle este fenómeno tan traumático que es el suicidio. Nosotros podemos detectarlo inmediatamente. Si hay un muchacho que le dice al padre, por injusto, porque yo lo que me voy a hacer es matarme, quiero matarme. Estoy pensando, o alguien que le dice a uno, estoy pensando en matarme, chico. Me he quedado sin trabajo, estoy muy mal, la familia no la puedo mantener. Y yo creo que a lo mejor ya es un gasto menos en mi casa. ¿Qué debe hacer la persona que se ha enterado de ese fenómeno? Eso es tomarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. Cuando una persona te dice, por ejemplo, mira, verdaderamente no le encuentro razón para estar vivo o no le encuentro razones a la vida. Mira, hay muchísimas causas, esto es multifactorial, o sea, son muchos factores que influyen para que vamos a centrarnos un momento en los niños y en los adolescentes. Después vemos las personas mayores. Pero hay muchísimas causas que pueden provocar o que pueden llevar a un adolescente o a un niño a cometer suicidio. Y entre los factores, por ejemplo, primeramente que yo siempre soy muy apegado al concepto familiar, la familia tiene que estar constantemente en amor, en amor. Acuérdate que, no sé si lo traté en algún programa, de los dos tipos de padres, el padre con autoridad y el padre autoritario. La diferencia entre el padre con autoridad y el padre autoritario. El padre con autoridad dice que no, pero explica el por qué no. El padre autoritario dice que no y no explica y se acabó, no hay explicación. Eso puede crear conflictos, eso puede crear resentimiento, puede crear una cantidad de cosas. Pero ahora, los dos factores o las dos causas más comunes entre los adolescentes es el desengaño del amoroso. Por ejemplo, una muchachita que se desengañó, el novio la deja y esto puede provocar un intento o llevarla al suicidio. La otra es tres causas, por ejemplo, el desengaño amoroso, la presión social, sobre todo en los estudios, cuando tienen malos resultados académicos y los padres extremadamente exigentes, y la depresión que puede ser causada por varias cosas. Por ejemplo, la parte biológica puede provocarle depresión, los bajos niveles de serotonina, cualquier químico que esté en disfunción o un problema de estrés. El divorcio de los padres puede provocar. O sea, hay que pensar antes de divorciarse las consecuencias que puede haber en ese niño. El divorcio de los padres es extremadamente traumático en los niños y en los adolescentes. Puede llevarlos al suicidio. Puede llevarlos al suicidio. Y puede llevarlos al suicidio también por otra causa. O sea, puede, aparte de la depresión que les puede provocar, hay suicidios que cometen los adolescentes, que es para echarle la culpa a uno de los dos o echarle la culpa a los dos. Ustedes me hicieron llegar a esta solución, a matarme, y ustedes van a ser los culpables, van a vivir con el resto de su vida con el remordimiento de que por causa de ustedes, del comportamiento de ustedes, yo me maté. O sea, una forma de enjuiciar a los padres en este fenómeno. Bueno, ¿cuáles son los métodos normales que usan esos muchachos para suicidarse? Bueno, vamos a separarlo de la hembra y el varón. Hay más suicidio en varones que en hembras, mucho más. Pero aparte de eso, el método escogido generalmente por los varones es o el ahorcamiento o el tiro, el apuñalarse, o si tienen una forma de utilizar un arma de fuego, darse un tiro. En las hembras es la toma de pastillas para envenenarse o cortarse las venas. Eso es una de las cosas, es la diferencia entre el varón y la hembra. Pero todos los suicidios pueden ser prevenidos. Todos pueden prevenirse. Pero ¿cómo lo previenes si la persona no sabe que en este caso, que le dije yo al principio, la persona se lo dice a alguien, pero si la persona no se lo dice a nadie, ¿cómo vas a prevenirla? ¿Cómo sabes que se quiere suicidar un niño que está en tu casa o no tiene que ser niño, un adulto? Pero es que tú tienes... ¿Cómo defines eso? Pero tú como padre, como familiar, tú tienes que estar observando un cambio de comportamiento, porque sí va a haber manifestaciones, no verbales, pero sí desde el punto de vista conductual. El niño o el adolescente va a modificar comportamientos y va a tener comportamientos totalmente raros, comportamientos que tú dices, ¿qué le estará pasando? Porque te tienes que dar cuenta. Mira, mira, y esto vamos a analizarlo desde este punto de vista. ¿Qué hijo puede engañar a una madre de que les pasa algo? Porque la madre primero lo llevó nueve meses en el vientre, pero lo otro es que está entrenándose constantemente del comportamiento. Una madre, un hijo le dice a una madre, la madre le pregunta, ¿qué te pasa? Y dice, no, nada, ¿cómo que nada si lo estoy notando que te pasa? Claro que sí. Entonces esa observación nos puede a nosotros dar la atención, llamar la atención de que le está pasando algo, ese encerramiento, esa forma violenta de contestarte, de responderte, o esta forma de que no le interesa, llegan a una apatía, a una apatía que es autodestrucción, que ya tú tienes que darte cuenta inmediatamente, o pueden ir a la rebeldía que es destrucción, o pueden ir a la apatía que es autodestrucción, pero ya tú estás viendo un comportamiento totalmente errático. No sé, pero doctor, me parece que usted está hablando aquí de un caso, de una familia normal, pero en la vorágine que se vive en este país, de que la madre sale por la mañana a trabajar y el padre sale a trabajar, y llegan tarde, y llegan con el problema de la comida, y de la atención del marido, el tiempo que hay para fijarse en esos detalles en el hijo, es muy poco. Bueno, pues si el tiempo es muy poco, hay que tratar de que en el poco tiempo nosotros tener más contacto con los hijos, tener más contacto con los menores en la casa, o bien puede ser los padres, o los abuelos, los tíos, o quien sea, tenemos que buscar el espacio, porque nosotros tenemos que tener más comunicación, y más contacto con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el que sea, por un lado. Por el otro, el problema es, mira, la vida, y esto es la conciencia, cuando yo escribí el libro, al rescate de la familia, yo expreso en el libro, que en los cinco primeros años, tú tienes que crearle tres conciencias básicas a tus hijos, la conciencia moral, la conciencia social, y la conciencia espiritual. Entonces, basado en esas tres conciencias, ya tú tienes una formación tan fuerte de tus hijos, que cuando ellos tengan un cualquier problema en la vida, que los puede, porque qué es lo que nos pasa a nosotros. Mira, cuando tenemos un problema, un problema X, por ejemplo, notas malas, o que mis padres se divorciaron, o que la novia me dejó, o que el novio me dejó, cualquiera de esos problemas, mira, las ideas, los pensamientos, las emociones, se compactan y no te dejan razonar. Entonces, el mundo te cayó encima, y la única solución, es salir del mundo. No, pero una persona que esté afuera, como los padres, como cualquier familiar, o cualquier amistad, se está dando cuenta, de que el problema, no es el mundo que se le cae arriba, el problema tiene solución, tiene alternativa, tiene muchísimas puertas, por donde las puedes abrir y salir. O sea, que el mundo no se acabó ahí, si la persona que tiene intento, o idea suicida, se pudiera hablar, alguien le pudiera hablar, le cambiaba el pensamiento, por un lado. Y la diferencia entre una persona mayor, y un adolescente, es el impulso. O sea, los adolescentes, se quitan la vida por impulso. La persona mayor lo planifica, la persona mayor va planificando un suicidio. Hay un razonamiento. Sí, un razonamiento que es irracional, un razonamiento irracional, porque empieza a modificar, a dejarlo todo ajustado, a dejarlo todo esto, pero es un pensamiento irracional, porque el único que te da la vida es Dios, y el que te quita la vida es Dios. O sea, si en esa conciencia espiritual, que tú le estableces a los hijos, si tú le hablara, que cuando una persona se suicida, se aparta del camino de Dios, totalmente apartado del camino de Dios, ya tú tienes algo, un arma para que no ocurra. Pero lo que tenemos que preocuparnos, y estar mucho más atentos, de todos los movimientos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, de los hijos, de los amigos, o de los muchachos que tú puedas conocer. Vamos a ir, aprovechar que está usted con nosotros aquí hoy, para ir también a los mayores, porque aquí hay un fenómeno que se está viendo en la sociedad, en el suicidio de las personas mayores. Últimamente usted ve constantemente, homicidio y suicidio. Es rara la semana que alguien no mata, a un hombre, a la esposa, y al mismo tiempo se suicida. Aunque sea por problemas del que sea. ¿Cómo eso no se veía tanto antes y ahora se ve? ¿Por qué ese homicidio o suicidio? No, no, no es que no se veía mucho antes y ahora se ve. El problema es que ahora hay más información, y te enteras inmediatamente. Antes no te enterabas. Es tremenda la cantidad de homicidios y suicidios. No, es que antes no te enterabas. Antes se mataba a alguien doblar de tu casa, y se enteraban los de la cuadra esa. Ahora se mata, o hay un homicidio o suicidio, en otro estado, y tú te estás enterando inmediatamente. Pero observa, yo dije hace un momentito que uno corre para un lado que es la apatía y la autodestrucción. Y en el homicidio o suicidio ocurre lo contrario. Es la rebeldía y la destrucción. O sea, ellos llegan a la agresividad contra una persona y al mismo tiempo contra ellos mismos. O sea, que por eso es matan y se matan. Pero hay algo extremadamente importante en las personas mayores. Mira, yo me molesta tanto escuchar esa condición o ese calificativo de la tercera edad. Porque cuando te encajonan en la tercera edad, ya tú eres un grupo de gente inservible. O sea, socialmente, el encajonarte en la tercera edad es como si fueras ya un objeto que ya no tienes valor. Y eso hay que modificarlo y hay que cambiarlo. ¿Por qué hay que modificarlo y cambiarlo? Porque se ha demostrado, neurociencia, la neurociencia actual ha demostrado que a cualquier edad se crean nuevos circuitos neuronales. La misma familia que empieza a apartar a la persona mayor y se empieza a sentir que ellos ya no tienen mucha utilidad, que al mismo tiempo empiezan a sentir cierta soledad y la soledad los sumerge en un problema de una depresión y esa depresión termina en el suicidio. A esas personas mayores hay que estarle levantando la autoestima constantemente de los valores que tienen porque no es el cuerpo, la parte física, no es tus arrugas y darle gracias a Dios que te salieron arrugas y darle gracias a Dios que te salieron canas porque estás transitando por la vida y no se interrumpió. Y utilizar la palabra intención que es extremadamente importante. Mi intención es que mis hijos me visiten o que mis hijos me llamen. Mi intención es reunirme con mis nietos. Es mi intención. Pero yo no tengo el poder para hacerlo. Por lo tanto, el poder se lo dejo a Dios. Pero bueno, todo eso, inclusive yo me alegro que usted hable de eso porque primero yo soy de la tercera edad y mi trabajo diario es con personas de la tercera edad y gracias a Dios personas que piensan, como dice usted, personas que vamos a caminar, personas que nos distraemos, personas que paseamos, personas que mantenemos en juegos, en fin, son personas que se ven útiles todavía a pesar de nuestra tercera edad. Pero los hay que no. Personas que quisiéramos tener dentro de este grupo nosotros sin embargo se marginan y prefieren estarse entre cuatro paredes en su casa. ¿Esos son los peligrosos? Esos son los peligrosos porque es que la soledad, primeramente, si están entre cuatro paredes, no están recibiendo un beneficio que da la naturaleza que es la luz solar y el sol aumenta la serotonina que es un neurotransmisor, una hormona que te pone en placer, te pone alegre. Si tú te entrancas y aparte de eso, al trancarte dejas de hacer actividades físicas e intelectuales empiezas a decrecer. El cerebro le dice al corazón no hay gasto cardíaco, vamos a empezar a reducirlo todo. La musculatura esquelética desciende, los circuitos neuronales se empiezan a estrechar y la demencia se ni te coge. O sea que, si tienes importancia mientras estés vivo, tú eres una persona muy importante y una persona muy necesitada, por un lado. Pero por el otro, darle un mensaje a la familia tanto para las personas mayores que tengan en su familia como para los menores que tengan en su familia. Hay que estar siempre en observación, hay que estarle, no criticar a nadie, la crítica es destructiva, hay que estarle dando siempre halagos, halagos, a los hijos, se tratan, cualquier cosa que tú quieras corregir de ellos es con amor, una disciplina pero integrado el amor. Si no lo haces con amor, estás creando, estás bajando. Algo extremadamente importante que es la oxitocina, que es una hormona llamada la hormona del amor. Cuando tú abrazas a un viejo, cuando tú abrazas a tu madre, a tu padre, a tu abuelo, a quien sea, tú lo abrazas o abrazas a tu hijo o abrazas a un niño, le estás haciendo incrementar su oxitocina. O sea, que se van a sentir amados, se van a sentir con las necesidades básicas, no fisiológicas, satisfechas, que son reconocidos, que pertenecen, que son amados y eso los aleja de tener una vida triste, una vida de angustia y una vida que llegue a la depresión y al suicidio. En el conocimiento suyo de estadística, ¿la viudez es una causa de suicidio del que queda vivo? Está muy relacionado la viudez, cuando no se trata, cuando no se trata, por ejemplo, llevan 50 años de casado, uno de los dos murió y el otro se considera que está totalmente desamparado, o sea, que se quedó solo, totalmente solo. Pero cuando tú, yo he tratado muchas personas con ese problema, personas mayores que llevaban 60 años de casado y ahora la otra parte no quiere seguir viviendo y entonces entra en una tristeza tremenda y esto y yo les digo, mira, ¿tú querías mucho a esa persona? Sí, esa era mi vida. Bueno, pues si la querías mucho, sigue queriéndola porque la persona está contigo, nadie muere del todo, nadie, nadie muere del todo y nosotros pasamos a otra vida cuando nos llama el Señor, cuando nuestro Dios nos dice, ya ven para acá, pero cuando tú te quitas la vida, te la interrumpe, tú nunca vas a llegar a donde están esos seres que te están esperando, esos seres que tú quisiste, eso es la conciencia espiritual y tienes que decirle, si tú la querías mucho o tú lo querías mucho, déjalo que sea feliz, está en una vida totalmente superior a esta que tenemos, por lo tanto, te está observando y déjalo que sea feliz. ¿Existe algún razonamiento materialista para el que no sea religioso? Existe la necesidad de vivir porque para algo estás, vamos a suponer que tú no creas en nada, pero por algo estás y puedes colaborar con tu experiencia, con tus años, con toda una cantidad de cosas, tú puedes servir de utilidad a los demás. ¿Cuáles son los factores biológicos que pueden producir el fenómeno este del suicidio? Que sean factores. Son muchos factores, son muchos factores desde el punto de vista filosófico, en vez de biológico, filosófico. Empiezas a verte un deterioro que ese deterioro lo estás mirando y lo estás pronunciando tú, pero verdaderamente no existe. El envejecimiento no es un deterioro, es un crecimiento cuando lo miramos desde el punto de vista filosófico porque en la medida que tú envejeces estás aprendiendo, o sea, que el viejo se convierte en sabio. Entonces, eso es una de las partes. Lo otro que una diagnóstica de cualquier enfermedad, que te diagnostican una diagnóstica de tal enfermedad. son de una enfermedad terminal. Sí, pero las enfermedades terminales dependen, fíjate, cualquier tipo de enfermedad está comprobado, más que comprobado, que cuando tú, incluso se han hecho experimentos, se han hecho ahora investigaciones en hospitales y universidades de investigación, que la mente puede frenar el crecimiento de un tumor, la muerte puede frenar incluso el desarrollo negativo de una enfermedad, la mente, cuando tú tienes una mente positiva, cuando tú tienes esperanza. Yo tengo en el libro mío de pensamiento y mediocridad, yo tengo el primer pensamiento que dice, muere el hombre en vida cuando mueren sus esperanzas. Por lo tanto, tú no puedes perder la esperanza de que el tratamiento que te están haciendo, de que la fe que tú tienes que va a mejorar, eso tú no lo puedes perder, porque todo interrumpe toda acción que se esté haciendo sobre ti. ¿Es hereditario, se ha probado que es hereditario el problema este del suicidio? Padres se suicidan, hijos se suicidan, nietos se suicidan. Mira, cuando tú te enteras de que alguien se suicidó y ya en la familia esa hay que tener mucho cuidado porque sí puede haber repetición si un padre se suicida, un abuelo se suicida, puede... ¿Pero se da ese caso? Se da el caso. ¿Existen datos sobre eso? Existen datos que están así, no muy concretos, pero sí, siempre se le debe hacer la pregunta, ¿en tu familia alguien se ha suicidado? Porque puede existir una condición de una memoria filogenética, puede existir todo eso, pero lo... Mira, no importa que se haya suicidado alguien de la familia, tú no tienes el porqué suicidarte. y nosotros tenemos que aceptar el envejecimiento, aceptar la forma de... las ideas, las emociones y los pensamientos que se compactan y no te dejan razonar, una persona de afuera puede darte a entender que existen mil puertas que son alternativas por las que tú puedes atravesar. Algo que lo vemos hoy cada día más... Yo lo veo más en mayor aumento, no solo el alcohol, sino el alcohol y la droga. ¿Puede llevar la droga al suicidio de una persona? Claro que sí, el alcohol también, porque es que eso va a repercutir directamente en el sistema nervioso central. O sea, la droga puede en un momento determinado ponerte eufórico, pero llevarte a una depresión profunda. trabaja en el sistema nervioso central, pierdes valores en la vida, pierdes todos los valores. Estás eufórico, pero caes en una depresión profunda y de ahí no hay que... Pero aparte de eso, estamos en autodestrucción. Observa que tocaste la droga y tocaste el alcohol. Aunque no lo piensen, todo el que esté en la droga está en un proceso de autodestrucción. Todo el que esté en el alcoholismo está en un proceso de autodestrucción. O sea, que la vida no le interesa como tal. Vierde el concepto de día. Y un personaje que usted nombra mucho, la mujer abusada. Se ve el suicidio de la mujer abusada que ni tiene valor para acusar al marido, ni tiene valor para salir del problema. Esa mujer se suicida. No, no. Realmente no existe mucha estadística de una víctima de violencia doméstica. La víctima de violencia doméstica que no tiene ese conocimiento de que puede abandonar y salir de esa relación se conforma. Aguanta. Se conforma. Aguanta a golpe, aguanta todo. No se suicida, se conforma. La vida no se le cierre y dice aquí lo único que tengo yo es que me matarme. No, pero el problema es que aunque no lo parezca o no lo crea, se está suicidando. Se está, gradualmente se está suicidando. Y el famoso contagio del suicidio, ¿no hay copycat en el problema del suicidio? Eso puede, mira, el copycat puede estar presente en cualquier manifestación que es la repetición. Si ahora un adolescente que tiene una situación X escucha que se suicidó fulano o que lo ve en la televisión, pues entonces esa es la solución, esa es la vía de escape. Especialmente si es una figura preponderada reconocida, ¿no? Imagínate, si se suicida un artista el cual es un modelo y él tiene una situación X que lo está traumatizando, que lo provoca, le provoca angustia, pues ahí está el copycat. El fenómeno del suicidio, pudiéramos decir en este momento va en aumento o en disminución. No, no, va en aumento. Fíjate que nosotros tenemos las estadísticas de los soldados que están en la guerra. Oye, todos los días hay noticias de suicidio, todos los días se suicida un militar, todos los días. ¿Por qué se suicida? Por varias razones, varios, el estrés, mucho estrés, no lo pueden soportar y después que salen de la guerra también se suicidan por el estrés postraumático. Y la falta de trabajo, el no encontrar trabajo, el no encontrar un hueco en esa sociedad en que la sociedad... Es criminal lo que ocurre con los veteranos de guerra. Es criminal que mientras están allá peleando, oye, están en una tensión permanente, están, y cuando llegan aquí, están totalmente desamparados. ¿Y qué puede hacerse con eso? Que hay que crear conciencia a los gobiernos, a los legisladores, a todos, hay que crear conciencia para ponerle más atención a los veteranos de guerra, que son los que nos están protegiendo a nosotros. Un mensaje que usted pudiera dar en general para todo esto que hemos hablado, para los hombres, para las mujeres, para los padres, para los abuelos, nos queda un minuto, ¿qué puede decirnos en ese minuto? Un mensaje para toda esta gente. La vida es un regalo que te da Dios en caso que creas en Dios. La vida es un regalo que te da la naturaleza en caso que no creas en Dios. La vida es algo extremadamente maravilloso en la forma que la estés viviendo. Si Dios te dio esa vida, Dios es el único responsable de quitártela. O sea, señores, ya hemos tenido una idea completa de un fenómeno del cual se habla muy poco, pero existe. Sin más, dando las más expresivas gracias al doctor Sergio Llanes se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo, Jesús. Jesús Angulo. ¡Gracias! ¡Gracias!